Nos ocupamos de la historia de Walter Navarro, asesinado en Malvinas, Argentina. Trabajaba Walter como enfermero del Hospital Claudio Sin, de ese partido del conurbano bonaerense. Emilio Ruchaski, bienvenido. ¿Qué se sabe hasta el momento de este asesinato? Bueno, está conmocionando al mundo político porque está generando realmente una pelea enorme. El vicegobernador Gabriel Mariotto está diciendo que es un asesinato de tinte mafioso y político. El intendente Jesús Cariglino está diciendo que no, que esto es casi comprobado que es un robo. Lo que pasó es que el martes a la noche dos delincuentes lo abordaron cuando estaba llegando a su casa en una camioneta, le dispararon bajo la axila y huyeron. Había cuatro, en verdad, delincuentes. Dos estaban en el auto con el que llegaron los otros dos. No hay cámaras que hayan registrado ese momento, el momento del disparo. Pero sí hay cámaras que registran la huida y también algunos testigos que registran la huida. El caso es bastante complicado porque esta persona estaba aportando datos, por lo que todos sabemos que pasó en un hospital, al parecer, un caso de mala praxis el 5 de junio. ¿Se acuerdan de esa protesta en la que también fueron atacados periodistas y fotógrafos de varios medios? Eso es hasta ahora lo que tenemos. Vamos a profundizar aún más este tema. Jerónimo Moyano es familiar, justamente de Walter Navarro. Jerónimo, ¿nos estás escuchando? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Jerónimo. Estamos junto a Emilio Ruchaski. La primera pregunta, justamente, tiene que ver con lo que le sucedió a Walter. ¿Fue un intento de robo o fue otra cosa? Mirá, eso lo va a terminar de escribir la justicia, pero yo estoy prácticamente convencido de que no fue un intento de robo. ¿Por qué? Tenía mucho dinero encima, no le tocaron la plata, no le sacaron la billetera, no le sacaron el auto, el auto estaba ahí al lado. Nosotros siempre tuvimos eso, siempre lo charlábamos, ¿no? Si se llegase a dar un hecho de estas características, entregar todo, mirar para abajo y entregar todo. O sea que yo estoy muy, muy... No creo que haya sido un... que se haya resistido o algo por el estilo. Si le querían robar el auto, Walter le hubiese entregado el auto. Ahora, también se habla de que estaba la familia en la casa y que él podría haber tratado de resistir este robo para que no entraran a la casa. Es también una versión que se está manejando, ¿es así? Mirá, no es la versión que estamos manejando nosotros, no lo sé, no, no, no... Puede ser, qué sé yo, uno como padre haría todo por sus hijos, pero no... No, la familia estaba, estaba dentro de la casa. Ahora, hay una cuestión que me parece muy importante, que es la decisión de la fiscal Lula Rehuan de la UFI 18 de apartar a la Policía de Malvinas Argentinas y poner a cargo de la investigación a la Departamental de Investigaciones de San Isidro. ¿Cómo estás viendo ese trabajo de la fiscalía? ¿Cómo, cómo? Perdón. Digamos, ¿cómo ves esta decisión de la fiscalía de que la investigación esté a cargo de otra policía, de otra seccional? Mirá, la situación acá en Malvinas es bastante compleja. Hay mucho poder en el medio, el poder está muy centralizado en la municipalidad. Entonces, me parece que los que queremos que se aclare esto, que, o sea, todos estamos de acuerdo en que se maneje desde otro lugar, ¿no? Jerónimo... Yo creo que en función de eso va también la decisión de la fiscal. Tendríamos que preguntarle a la fiscal, en todo caso, por qué toma la decisión de que se acargó la ley de esa decisión. Jerónimo, ¿vos tenés conocimientos y Walter, en las últimas semanas, en los últimos días, antes justamente de este hecho terrible, como es el asesinato de Walter Navarro, ¿estuvo amenazado, tenía alguna situación complicada que lo ha conversado con vos, lo ha denunciado? Mirá, conmigo no lo habíamos conversado, o sea, nosotros teníamos una relación muy familiar, siempre que nos juntábamos. Un poco bien hablábamos, ¿no?, de la situación del distrito, de la política de salud. Muchos me preguntan sobre la política de mala praxis y, mirá, nosotros creíamos que no es que haya una política de mala praxis. La mala praxis es consecuencia de que hay una política de lucro con la salud, o sea, que no, no, la salud no está, no tiene una función social acá, en el distrito. Y, bueno, eso, más allá de que Walter era una persona de perfil bajo, él no estaba de acuerdo con esta política de salud. Bueno, Jerónimo, ahora hay que esperar que la investigación se lleve a cabo para realmente saber qué fue lo que pasó con Walter Navarro, detener a quienes lo asesinaron y tener más datos en lo que tiene que ver justamente el móvil de este crimen allí en Malvinas, Argentina. Gracias, Jerónimo. Bueno, Pablo, muchas gracias a todos. Muy bien, la comunicación entonces, reiteramos, Jerónimo Moyano, familiar de Walter Navarro, enfermero, Emilio asesinado en Malvinas, Argentina. Vamos a seguir con este tema. Estaba aportando datos a unos investigadores, en verdad, periodistas, los que estaban investigando el tema de salud, por eso tantas sospechas, ¿no? Porque las fuentes de los periodistas normalmente son muy reservadas, o sea, que si hay una relación estamos diciendo que lo estaban espiando, que alguien le pichó el teléfono, porque normalmente los periodistas cuidan muy bien sus fuentes, más con lo que ya había pasado en Malvinas, Argentina. Gracias, Emilio, como siempre. Gabriel, ahora.